Un taquito de madera ¿Cómo te llamas, ratachica? ¿Con nombre? No, buena idea Vete a difumir Incluso ha caído un paquete Un taquito de madera en el mundo de la nueva Que hay un poquito de lleno Vamos a ver a un dos No se pierdan a lo que estamos haciendo Mamá, graba tú Un dos seis de las Realizando movimientos Un dos centavos ¿Qué la grabas tú? Es un frío, me grave yo Jolín, es que se me casó No entiendo ¿Se tiene alguno? No, fíjate, muchacha Me rompe las manos, mira Mira qué ampollas tengo, tanto aplaudir ¿Qué quiere decir con esta ampolla ¿Estas ampollas puedo yo aplaudir? ¿Qué quiere decir con esta ampolla? ¿Cómo corres? Mira, puta perra Esa es la polla Esa es la polla Esas palabras ¿Qué palabras? ¿Una es lo que es un pollo? No, la otra, el masculino El femenino Una gallina cuando es chica es una polla En inglés se dice polla En inglés se dice polla El chorro La gallina Otro Otro Es por cuya Es por cuya Es por cuya Es por cuya Es espectacular Divertido 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 Corrección Corrección Yo estoy acostumbrado A mí ya no me impresiona nada Yo ya lo he visto todo ¿Dónde ahí, cachorra? Se ha hecho un dueño ahí, se ha hecho un dueño copito, hermano. Se va a echar mañana de comer, tu dueño. Abroma. Ahora se ha puesto. Se ha puesto en medio. Se ha puesto en medio. Se ha puesto en medio, cachorro. Charraco. Jolín, que se corta. ¡Vámonos, vámonos, cachorra! ¡Los hay terrieros, no pierdas! ¡Suelta con un beso! ¡Arriba! ¡Bajo está, padre! Así te va a adiestrar tu padre, como al perro. ¡No muevas! ¿Verdad cuando tienes que hacer eso que hace el perro? A mí me gusta más apoyar al bicho. ¿Quién dice que lo decís yo? ¿Para tú? Yo cuando también me traigo un conejo, yo no voy a ser rota en medio. Ahí está. Por eso, yo me seguí en un torce, cargé. Cuando lo cuente, como no tomen fotografía dentro, como no tomen video, la verdad que no lo creen. Yo lo soy de ahí también. ¡Qué bolilla desde aquí! Ahí está, ¿saltado? ¡Lasas! 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 ¡Vamos! ¿De pie? ¿De pie? ¡No! ¿De pie? ¡Increíble! ¿Por qué no hablas, cargé? Si no te mandaba a tomar el culo al perro, ¡tanto que no tiene más que me ha visto! ¡Fueltas la palabra! ¡Muy bien! ¡Señores! ¡Tis de...